¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Yo soy el maestro Benjamín Zagolcoyo de Álvarez Ferman, soy expositor titular de ICEF y autor del libro Estudio Práctico sobre las inspecciones de trabajo. Bienvenidos a ustedes a esta cápsula que se ha estado grabando para todos ustedes, donde estamos emitiendo consejos exprés por motivo precisamente del 45 aniversario del Instituto Superior de Estudios Fiscales. Esperamos que sean de su utilidad y bueno, pues el tema que nos corresponde hablar en estos momentos es la norma 036 de riesgos ergonómicos. Y para ello, bueno, pues debemos tomar en cuenta que esta norma 036 pertenece a un conjunto de normas que son auditables o inspeccionadas por la Secretaría del Trabajo y Televisión Social y que son emitidas dentro de un cuerpo normativo que nosotros debemos considerar dentro de lo que nosotros denominamos y llamamos Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo Industrial. Y esta norma 036, pues salió a la luz precisamente en octubre del 2019 y esperó y guardado un poquito para llevar a cabo su implementación hasta este año 2020, en el que bueno, ya es necesario que se observe por todos los trabajadores. Estamos hablando precisamente de dos años en que ya es necesario que al día de hoy todas las empresas que tienen obviamente este tipo de factores de riesgo ergonómico tengan que observar y dentro de ello, pues es obviamente indispensable que nosotros podamos manejar que el objetivo primordial de la norma 036-SPPS-2018 de la Secretaría del Trabajo, bueno, establece los elementos obviamente para identificar, para llevar a cabo el análisis y la prevención, así como el control de los factores que nosotros denominamos factores de riesgo ergonómico. Esto en los centros de trabajo que lleven a cabo obviamente actividades de carga para prevenir alteraciones en la salud de los trabajadores. Sin embargo, hay que dejar en claro también que los riesgos ergonómicos no solamente refieren a un peso en específico o una distancia en la cual nuestros trabajadores pueden llevar a cabo este tipo de actividades, sino también refieren a los movimientos repetitivos que se llevan a cabo con el motivo precisamente de las actividades que están desarrollando. Asimismo también de aquellas exposiciones que se pueden tener en ciertas posturas o malas posturas que fueron establecidas por parte de los patrones para llevar a cabo la prestación de los servicios y con ello, bueno, por los tiempos prolongados que de alguna manera pueden afectarnos para traer un riesgo de trabajo ergonómico en lo particular y obviamente pues tiene que ser analizado, tiene que ser manejado para llevar a cabo actividades de prevención, obviamente para la salud de todos los trabajadores. Esta norma 036, ¿por qué no? También hay que decirlo, es una norma que tiene que observarse en todo el territorio nacional, en todos los centros de trabajo donde se llevan a cabo este tipo de actividades y bueno, pues con ello nos colocamos ante una normatividad más que se suma a las 42 normas anteriores oficiales mexicanas que ya teníamos en materia de seguridad de seguridad del trabajo y que ahora por motivo de este 2020 pues ya entra en operación e implementación. Hay que decirlo también bien claro, al igual que la norma 035 no ha estado suspendido su implementación por motivo de la pandemia por COVID-19, entonces es una circunstancia normativa que nosotros debemos atender y bueno, es que como ya lo dijimos, es aplicable en todo el territorio nacional. Y obviamente existen obligaciones por parte del patrón, existen obligaciones por parte de los trabajadores en la cual se tiene que implementar capacitación y adiestramiento una vez que se han identificado este tipo de riesgos y vigilar obviamente como objetivo principal la prevención y control que se tenga que establecer para la salud de los trabajadores. Dentro de las obligaciones más importantes que también se establecen para los trabajadores es la obligación de mantener ordenados, limpios y libres de obstáculos, obviamente los centros de trabajo y las áreas comunes. Y estos son solamente unos de los pocos lineamientos que se manejan para cada una de las partes que están involucradas en esta relación laboral, pero que evidentemente hacen factible e importante la implementación de la norma 036 con la cual se puede llevar a cabo en la implementación de multas y sanciones hasta de 5.000 UMAS por cada punto especial que se haya dejado de observar y obviamente por el número de trabajadores que se tengan dentro de la fuente de empleo. Esperamos que esta información o pequeña información que les hemos presentado el día de hoy pues sea de mucha utilidad. Y bueno, pues con ello les agradezco ante todo su atención a la comunidad de ISEF. Y reitero nuevamente, estos consejos express son con motivo del 45 aniversario del Instituto Superior de Estudios Fiscales, agradeciendo de antemano su presencia, su colaboración y sobre todo su apoyo para poder llegar a este aniversario que es tan importante para todos nosotros. Muchísimas gracias, reitero mi nombre, yo soy el maestro Benjamín Zaurcoyo de Álvarez Fuerman y quedo a sus órdenes aquí en ISEF. Hasta luego. Gracias.